Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en noticias de moda y belleza tenemos de elperiódico.com 7 puntadas sobre el futuro de la moda. La pandemia ha dado un tijeretazo al sueño exportador de la moda española. El año pasado España batió el récord de sus exportaciones en moda superando por primera vez en la historia la barrera de los 25.000 millones de euros tras 10 años creciendo. Pero llegó el coronavirus y primero la paralización de las fábricas en Asia frenó las importaciones de moda española que decidió aprovisionarse en los países de cercanía. Cuando la pandemia llegó a Europa y provocó el cierre de comercio, talleres y el frenazo de la demanda el músculo exportador de la moda española quedó tocado. Abrir se saltó con el peor dato en la historia para el comercio español de moda en el extranjero con una caída de las exportaciones del 66.2% y un desplome de las importaciones del 53.8%. Con el COVID-19 se ha rasgado el sector. En un foro virtual el presidente de Inditex Pablo Isla hablaba claro esta semana nos enfrentamos a una crisis de una magnitud enorme. Leemos de dinero.com ¿Es la moda una amenaza ecológica y social? Ha sido la demanda textil la que ha incentivado el comercio a lo largo de la historia como fue el intercambio comercial entre Occidente y Oriente gracias a la ruta de la seda para algunos el comienzo de la globalización. Pasamos al diario .es Iris Afel, nonagenaria prescriptora de moda. A punto de cumplir 99 años, Iris Afel es uno de los grandes íconos de la industria de la moda. Cabello blanco, labios rojos, gafas grandes de pastas redondas y una extensa colección de bisuterías son las señas de identidad de esta neoyerquina que cuenta con muñeca Barbie y emojis propios. En un titular de primicias.ec La industria de la moda encuentra opciones para sobrevivir a la pandemia. La crisis económica derivada de la pandemia ha afectado a casi todos los sectores productivos. El sector textil y de la moda busca alternativas para sobrevivir a esta crisis. La confección de mascarillas estampadas y prendas con tela antifluido emergen como las primeras opciones. Las casas de alta costura Louis Vuitton y Fendi fueron las primeras en reinventar las mascarillas. Aquel accesorio tan apreciado gracias a la pandemia. Cambiaron el color blanco convencional por diseños estampados y logos de las marcas. Pasamos a elpaís.com.ui 8 modelos trans que están marcando la pauta en el mundo de la moda. En el marco del mes del orgullo LGBT se destacan 8 modelos trans que con su talento innato han logrado marcar un nuevo camino en la industria de la moda. Algunas de estas son Valentina Zampaio, Teodora King-Liván, Javiera Arnillas, entre otras. De cambio16.com del uso sanitario al boom de las mascarillas de moda. La pandemia y sus secuelas aceleran la inventiva y la creatividad como formas de escape y también de sobrevivencia. El mundo de la moda respondió semanas atrás con la donación de mascarillas a hospitales elaboradas por sus diseñadores. Ahora lo retoman como un negocio dado a la insospechada extensión de su uso post-confinamiento. Leemos de noticierotextil.net Moda Emprende introduce su programa para impulsar al sector de la moda en México. Como parte de las actividades complementarias del primer concurso nacional de emprendimiento en moda, Moda Emprende ha preparado una serie de mentorías especiales para ayudar a los emprendedores a complementar su proyecto participante en el país norteamericano. De Vogue.es, la marca palestina que ha lanzado la respuesta digital a las semanas de la moda. Debido a la COVID-19 se han cancelado las semanas de la moda y con ello sus pruebas pasarelas y asientos reservados apretujados. Pese a que el mundo haya pulsado el botón de pausa de cara a estas extravagancias, en el futuro más inmediato ha habido varios hitos en el universo digital, como el showroom virtual de Balmain o los desfiles de moda del videojuego Animal Crossing. Y ahora ha surgido una semana de la moda propiamente dicha que únicamente existe en internet, la Cyber Fashion Week, ciber semana de la moda. Y no, no son únicamente diseñadores subiendo sus looks. En lugar de eso, los usuarios pueden echar un vistazo a un menú internacional de prendas creadas para ello y presentadas en un espacio digital. En un titular de Glamour.mx Genderless Beauty. Las marcas de belleza sin género que debes tener en tu radar. De skin care, maquillaje y más. Estas son las marcas de belleza que no están asociadas con ningún estereotipo de género y que tienes que probar a SAP. Estas son Le Labo, Momiji Beauty, Fenty Beauty, entre otras. De occidente.co, con una reactivación biosegura reabrió el sector de la belleza. Empresarios y empleados del sector de la belleza en Cali y el Valle del Cauca agradecieron a la gobernadora Clara Luz Roldán la gestión que les permitió una reapertura biosegura de sus negocios. Y ahora pasamos al clarin.com con la noticia belleza en cuarentena, el boom de las canas. Reivindicadas y valoradas, son un símbolo de empoderamiento y libertad. Asociadas durante años al descuido y desprolijidad, las canas están cambiando su imagen. En la era en que la interpretación de la belleza se despoja de muchos prejuicios, el cabello es un modo de expresión, como pueden serlo la ropa, el color del labial o incluso el perfume. En ese contexto, las canas lograron cambiar su rumbo y hoy son un símbolo de empoderamiento, libertad y elección. El pelo gris llegó para quedarse porque cada vez son más las que deciden alejarse de la tiranía de la tintura. Y ahora pasamos a un grupo extenso de noticias de Fashion Network.com. Lojas Renner celebra su apertura en el mercado uruguayo. Acerca de tres meses de anunciar el cierre temporal de todas sus tiendas en Uruguay, ante la acelerada la evolución de la crisis sanitaria, la cadena de moda brasileña Lojas Renner retoma sus actividades en el país suramericano y anuncia la reapertura de todas sus tiendas. Por otro lado, David Grecia de Desigual comenta, el COVID-19 ha sido un acelerador para lo que queríamos hacer en el futuro, camino hacia la recuperación de una nueva normalidad. Desigual retoma su plan de aperturas con una inauguración estratégica en Tokio, clave para su hoja de ruta de desarrollo en el continente asiático. Buenas noticias para la marca de Thomas Mayer, tras unos meses tan complejos como inesperados provocados por la crisis sanitaria. En otro titular, Virtuality by Nava presenta su primera edición en Perú. Virtuality by Nava presentará este 22 de junio el primer show de moda online en Perú. La plataforma reunirá la diversidad, la artesanía local, el arte y el diseño multidisciplinario con la presentación de 30 diseñadores locales. El evento, que tendrá lugar del 22 al 26 de junio, será visto en Latinoamérica, así como en Italia, Francia y otras latitudes. Pasamos a otra noticia. Romain Guignard de Couples deberíamos llegar rápidamente al 25% del negocio global en línea. En mayo de 2019, Romain Guignard asumió la presidencia de Couples recién comprada por el grupo suizo Men's Forest. Fue antes de la crisis por el COVID-19. En una entrevista con Fashion Network, Romain Guignard, quien después de sólidas experiencias con Louis Vuitton y Celio, dirigió al fabricante de botas Aigle durante 10 años, explica cómo la marca urbana con estilo rockero experimentó el impacto del confinamiento. Por otro lado, Moncler se lanza a la perfumería junto a Interperfumes. La enseña italiana Moncler señaló el jueves que había firmado un acuerdo con la francesa Interperfumes para empezar a vender perfumes, ya que busca diversificar su marca y disminuir el profundo impacto de la crisis del coronavirus en el sector de los bienes de lujo. Tenemos también, Indumentaria es el rubro mejor posicionado para el Día del Padre en Argentina. El próximo domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina, una fecha muy esperada por los comerciantes en este contexto de crisis generado por la pandemia del coronavirus. De acuerdo a un informe elaborado por la consultora Focus Market, el rubro de indumentaria se proyecta como el más fuerte en cuanto a las ventas, con un nivel de participación del 16%. Continuando con Fashion Network, científicos argentinos desarrollaron un test que detecta el coronavirus más rápido. Científicos argentinos, investigadores del CONICET y de las Universidades Nacionales de Quilmes y San Martín desarrollaron junto a dos pymes tecnológicas un nuevo test molecular para la detención del coronavirus. Tenemos también, MOMAT retrasa su edición de septiembre y apuesta por un formato híbrido. Y FEMA mantiene la próxima edición de MOMAT. Según ha anunciado la institución el pasado jueves 11 de junio, el Salón Profesional de Moda y Calzado confirmó la celebración de su próxima edición tras el verano. Prevista esta inicialmente del 3 al 5 de septiembre, en unas fechas que permitirá por primera vez las sinergias con la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la feria tendrá lugar finalmente días más tarde, esto es del 18 al 20 de septiembre en el pabellón 6 de IFEMA. De la misma página, Ana Wintour se disculpa por los errores intolerantes de Vogue. Ana Wintour es la última figura pública en disculparse por los errores relacionados con la raza y su propio papel en la creación de una cultura que carece de diversidad durante sus 32 años en Vogue. También de fashionnetwork.com, Isadora inaugura su primera tienda virtual 360 grados en Argentina, Chile y Perú. Isadora, la marca de accesorios de moda pertenecientes a Bluestar Group, inauguró un nuevo local en Argentina, Chile y Perú, pero con un formato virtual que la compañía denominó Isadora Life 360. También tenemos Givenchy, elige como diseñadora Matthew Williams, ex colaborador de Lady Gaga y Kanye West. La histórica firma de costura francesa Givenchy anunció este lunes el nombramiento como nuevo director creativo del estadounidense Matthew Williams, un ex colaborador del rapero Kanye West y de la cantante Lady Gaga, que promete dar un cambio de rumbo a la respetada Maison. También la colombiana Elena presenta un multimarca omnicanal de moda en el país. La pandemia del coronavirus dio vuelta a la industria de la moda en Colombia y aceleró la digitalización de las marcas con nuevas ofertas como Elena, la primera plataforma multimarca omnicanal. Por medio de un concepto innovador, el portal fusiona la venta en línea con el localizador de tiendas físicas y productos. También Get The Look lanza nueva plataforma online para vender sus productos de belleza. Get The Look, la cadena minorista de belleza y cosmética femenina perteneciente al grupo Pharmacity, lanzó una nueva plataforma de e-commerce para facilitar las ventas durante la pandemia del coronavirus. Seguimos con fashionnetwork.com. Inglaterra reabre sus comercios no esenciales tras tres meses de cierre. Muchos comercios de productos considerados como no esenciales reabrieron este lunes sus puertas en Inglaterra, como parte de la relajación de las medidas de confinamiento, formando en algunos casos largas filas de clientes. De la misma página, la industria textil argentina pide un plan de rescate al gobierno. El sector de la moda en Argentina fue uno de los más afectados por la crisis económica generada a raíz de la pandemia del coronavirus. Por este motivo, representantes de la cadena textil, indumentaria y calzado presentaron al gobierno un plan de ayuda. Continuamos con fashionnetwork y el titular, Las exportaciones textiles de Colombia caen mientras aumenta el desarrollo de canales y prospectos. Las exportaciones textiles de Colombia cerraron el primer cuatrimestre del año con una contracción a doble dígito. Según el estudio de la consultora Radar e Inex Moda, con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las ventas extranjeras del sistema moda cayeron en un 18.6%. En otra noticia, Argentina podría extender la cuarentena por el aumento de casos de coronavirus. Aunque oficialmente la cuarentena en Argentina tiene fecha de término hasta el próximo 28 de junio, fuentes oficiales confirmaron a distintos medios locales que la misma podría extenderse al menos dos semanas más hasta el 12 de julio. La 72ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se celebrará en formato híbrido del 10 al 13 de septiembre. Nuria de Miguel, directora de la pasarela madrileña, afirma que quiere que Madrid respire moda durante la Fashion Week. Según ha informado la organización este lunes 15 de junio a través de un comunicado, la próxima edición de la pasarela tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre de 2020, con lo que las fechas se retrasan algunos días frente a las previstas inicialmente. Se trata del segundo cambio de calendario por parte de la plataforma, que en un primer momento tenía pensado seguir adelante con su celebración a comienzos del mes de julio. Una estrategia que la institución modificó para responder mejor a las necesidades de participantes y asistentes. Continuamos con Fashion Network. Michael Kors no desfilará en septiembre. Michael Kors insiste en el debate sobre el calendario de la moda. El diseñador neoyorquino anuncia que no desfilará en septiembre, sino que presentará su colección entre mediados de octubre y mediados de noviembre en un show que aún está por definir. Este alejamiento de las pasarelas puede incluso continuar hasta febrero de 2021. Tenemos también la Fashion Week digital de Londres entre el post-apocalipsis y la inocencia. Pocas cosas resumieron mejor el estado de ánimo de la primera temporada digital online de la Fashion Week de Londres este fin de semana que el nombre de la colección del diseñador Matthew Miller, post-apocalyptic merchandise. También Cartier anuncia a las ganadoras de Women's Initiative y la reapertura de su fundación. La marca francesa ha revelado los nombres de las siete finalistas de la Women's Initiative de Cartier este año. También anunció la reapertura de la fundación Cartier el 16 de junio. Pasamos a Colombia confirma su calendario de descuentos virtuales para 2020. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico confirmó por medio de un comunicado oficial que mantiene en pie sus eventos de descuentos virtuales para lo que resta del año con dos ediciones de Ciberlunes, una edición de Hot Sale y el Black Friday Weekend. Continuamos con Fashion Network. La actriz Emma Watson entra en el consejo del grupo de lujo Kering. La actriz británica Emma Watson, conocida por su rol como Hermione en la saga de las películas Harry Potter, ha integrado el consejo de administración del grupo francés Kering como responsable del comité de responsabilidad, según anunció este martes el gigante de lujo. También el grupo de frasers de Michael Ashley compra acciones de Hugo Bost. El grupo de frasers de Michael Ashley, conocido antes como Sports Direct, ha tomado una participación del 5.1% en la marca alemana Hugo Bost a través de acciones y derivados, continuando con su impulso para llevar la ropa deportiva británica hacia un mercado de alta gama. También Kane West registra la marca Jessie para productos de belleza y cuidado de la piel. El músico y magnate de la moda Kane in West presentó a principios de mes una solicitud para una marca registrada de Jessie que abarcaría una amplia gama de productos de belleza y cuidado para la piel. Continuando con la misma página, Baby Cortons apuesta por la inmediatez en sus ventas junto a Corner Shop. La enseña de moda infantil Baby Cortons sigue adelante en medio de la pandemia y apuesta por una oferta omnicanal en Perú. Después de alcanzar a disponer de un canal físico y uno virtual desde 2019, con el lanzamiento de sus tiendas en línea en Perú, Baby Cortons se une a Corner Shop, la aplicación en la que un comprador se encarga de adquirir el pedido del cliente y lo lleva a su domicilio en aproximadamente una hora. Continuamos con Fashion Network. La colombiana Coash reable su canal físico en el país. A más de dos meses del cierre total de sus 393 locales en Colombia, la marca de ropa para hombres y mujeres Coash reabre paulatinamente sus tiendas con estrictos protocolos de bioseguridad y estrategias que combinan el servicio al cliente y la protección. También la SIC brindará una charla sobre la situación de la industria mundial del calzado. La Cámara de la Industria del Calzado de Argentina brindó el jueves 18 de junio una charla virtual sobre la industria del calzado en el mundo. Por otro lado, una feria digital completará la edición de septiembre de Premier Vision. La gran cita textil parisina Premier Vision está confirmada del 15 al 17 de septiembre en el Centro de Exposiciones Bill Pint. Un dispositivo que se complementará con una feria digital retransmitida a través del marketplace profesional del organizador francés. Para acompañar la recuperación, las insignias de prescripción también serán excepcionalmente gratuitas hasta finales de agosto. Cies Marjan cierra por el impacto del coronavirus. A medida que los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 siguen pasando factura, Cies Marjan, la marca con sede en Nueva York fundada por Sender Lack en 2015, ha anunciado su cierre definitivo. Leemos en otro titular, Jane Fonda, nuevo fichaje de Gucci para una colección de moda sostenible. La actriz, productora y activista fue detenida a finales del año pasado en varias ocasiones en las escalinatas del Capitolio Washington, mientras participaba en una protesta contra la crisis climática, una defensa en la que se encuentra muy involucrada y de ahí que su imagen tenga un valor añadido en esta campaña. Inicia la cuenta regresiva para la primera edición online del E-Commerce Day en Paraguay. Tal como ya lo hizo en Chile y Colombia, el E-Commerce Day aterrizará en Paraguay el 18 de junio a través del canal digital debido a la emergencia sanitaria y ante la imposibilidad de realizar reuniones en la industria textil peruano. Continuando con fashionnetwork.com, Estados Unidos se ratifica como el primer socio comercial del textil peruano. PROM Perú ratificó su apoyo a la industria textil exportadora y celebró una nueva rueda de negocios virtual centrada en el mercado estadounidense. El evento digital, que tuvo lugar del 21 al 29 de mayo, logró cerrar negocios por 3.2 millones de dólares a un plazo de 12 meses. También Colombia celebra su primera jornada del día sin IVA. Colombia celebró su primera jornada del día sin IVA el viernes 19 de junio, con exención del impuesto del valor agregado a todas las categorías de moda, prendas de vestir, calzado, indumentaria deportiva y accesorios, así como juguetería, útiles escolares, artículos electrónicos y tecnología. También de fashionnetwork, BOO aumenta sus ventas durante el confinamiento y adquiere Oasis y Bar House. La declaración comercial de BOO del miércoles debe haber sido una de las actualizaciones más esperadas recientemente, ya que todos quieren saber cómo le ha ido el gigante minorista online en los últimos tres meses. Al parecer, le ha ido magníficamente. Continuamos con Fashion Network y el titular Neymar Marcus consigue la aprobación para su financiación. La cadena de grandes almacenes Neymar Marcus Group anunció el martes que avanza en el procedimiento de bancarrota tras conseguir la aprobación para un paquete de financiación de deudor en posesión. Esto debe 675 millones de dólares del Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. De la misma web, ByteDance, propietario de TikTok, cierra el primer trimestre en 5.600 millones de dólares. ByteDance, la empresa privada con sede en Pekín, propietaria de la red social de videos cortos TikTok, registró ingresos por cerca de 40 millones de yuanes en el trimestre de enero a marzo, según dos fuentes cercanas al caso. Le damos ahora. eBay busca 100 empresas argentinas para que exporten desde su marketplace. eBay, la reconocida compañía de e-commerce, acaba de anunciar en Argentina su plan Mi Negocio 24-7 en eBay, un programa destinado a que pequeñas y medianas empresas de dicho país puedan abrir una tienda en eBay sin costo para exportar sus productos al mundo. Forever 21 ha relanzado su tienda en línea en los mercados de Reino Unido y Europa continental, asociándose con el especialista en comercio electrónico transfronterizo Global E. Leemos ahora. Natura anunció Compromiso con la Vida, un plan integral de sostenibilidad a 20 años. La compañía de belleza y cosmética Natura & Co. acaba de divulgar Compromiso con la Vida, su plan integral de sustentabilidad con metas a largo plazo. En otro titular, Marks y Spencer ha confirmado que eliminará la lana de alpaca de sus futuros desarrollos de productos tras acusaciones de crueldad animal vertidas por PETA. Continuamos con más noticias de Fashion Network.com. La aerolínea LATAM cierra su filial argentina como consecuencia de la pandemia. La aerolínea LATAM anunció en un comunicado que dejará de volar dentro de Argentina y presentó un proceso preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo con el fin de gestionar la desvinculación de sus 1.700 empleados. Ahora leemos. Shane presenta una colección para subir de gama. Shane extiende aún más su oferta. Presente en 220 países, la web de moda de bajo costo de China está lanzando este miércoles la línea Shane Premium con la intención de subir su gama. Una propuesta de casi 175 artículos diseñados como una colección de esenciales en colores lisos y con colores cuidadosos. En otra noticia, Perú fija la fecha de reapertura comercial para el 22 de junio. El lunes 22 de junio inicia la reapertura oficial de los centros comerciales en Perú bajo estrictos controles de seguridad sanitaria. Los complejos ya han aprobado en su mayoría los protocolos de gobierno, pero la apertura de los locales será paulatina. Best Seller continúa potenciando su negocio en Uruguay. El grupo danés Best Seller crece en Uruguay esta vez a través del canal digital con el lanzamiento de las plataformas de e-commerce y de sus marcas Jack & Jones y Only que se concretaron en mayo y de Vero Moda y Name It que se pondrán en marcha el próximo mes de agosto. En otro titular, Chanel proyecta que el sector de lujo tardará dos años en recuperarse del impacto del coronavirus. La crisis del coronavirus pesará sobre el sector de lujo durante al menos dos años, dijo este jueves el director financiero de Chanel, firma cuya facturación y ganancias, según él, se verán afectadas de forma significativa en 2020. También Fartesh lanza calculadora de sostenibilidad en línea que privilegia las prendas de segunda mano. Mientras las empresas de moda se centran en cómo será el mundo de la venta al pormenor después de la pandemia, el e-tailer de lujo Farfetch está lanzando una herramienta en línea para ayudar a sus clientes a rastrear cómo las piezas de moda que están comprando están afectando al medio ambiente. También Perú prevé duplicar sus ventas virtuales este mes. El comercio en línea se ha convertido en el principal aliado de los comerciantes peruanos en medio de la pandemia. El aislamiento obligatorio prolongado en el país ha cambiado drásticamente los hábitos de consumo, resultando en un incremento de entre 50% y un 100% en la facturación virtual frente al mismo periodo del año pasado, según cifras de la Cámara de Comercio de Lima. También de Fashion Network, en Argentina 7 de cada 10 ventas son online por la pandemia. En medio de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, en Argentina 7 de cada 10 ventas se realizan de manera online de acuerdo al reciente estudio Pymes Argentinas, cómo atraviesan la pandemia. Este estudio es realizado en conjunto con Mercado Libre y Trend City. En otra noticia, la ANPIC supera expectativas de ventas en su primera edición virtual. Con la participación de 212 empresas y 11.932 oportunidades de negocios generadas para las empresas proveedoras, finalizó la primera edición de ANPIC virtual Primavera-Verano 2020, que se realizó el 11 y 12 de junio. Otra noticia es, la CAME solicita la prórroga del programa de cuotas Ahora 12. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa pidió al Gobierno Nacional la prórroga del programa de incentivo comercial Ahora 12. También Colombia celebra la primera instancia de la ley de pagos a plazos justos. Esta semana el Gobierno de Colombia aprobó la primera instancia de la ley de pagos a plazos justos, que obligan a las empresas a pagar sus cuentas con proveedores en un plazo máximo de 60 días. Esta medida no se encontraba regulada en el país y fue causal de abuso comercial en múltiples oportunidades. Y en nuestra última noticia de Fashionnetwork.com y del día, Munich Fabrik Start cambia de lugar de exposición. El evento de abastecimiento textil y moda de Munich Fabrik Start anuncia que se llevará a cabo del 1 al 3 de septiembre, pero que cambiará excepcionalmente la ubicación para adaptarse a las recomendaciones sanitarias impuestas en Baviera. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.